¿Qué es el ciclo electivo de la Universidad de La Punta? Nos hemos comprometido también, digamos, a la promoción en tiempo y en forma de estas carreras. Para nosotros es importante que nuestros alumnos de nuestra provincia egresen al mercado laboral rápidamente. Y estos son los objetivos para este ciclo electivo. Tenemos ocho carreras en el Instituto Tecnológico que funciona en la Avenida de la Finur. Y cinco carreras en el Instituto de Comunicación, Arte y Deporte en este año. En cuanto a las carreras que nos comprometimos a abrir para el presente ciclo electivo, todas se han cumplido. Estamos haciendo alguna revisión en términos de duración del proyecto educativo de cada una de ellas. Y bueno, vamos hacia orientar también la nueva carrera, la nueva tecnicatura en deportes. También fortaleciendo una salida laboral más rápida. Bueno, sin discriminar las carreras, la universidad cuenta con un total aproximado de 600 alumnos en condición regular. Y una inscripción o un ingreso 2016 de unos 200 alumnos.